A pocos días de la Navidad, niños esperan una acción de bondad. Estamos en la calle Moyendo, al lado se encuentra el río Ica. Vamos a ir a la casa del niño Pedrito, de nueve años de edad, que hace un año se encuentra delicado de salud. Hace un año este niño, de nueve años de edad, no puede despecar. Esperamos que el buen corazón de las personas iqueñas y de las autoridades puedan hacer de que este niño prontamente pueda recuperarse de salud. Vamos en busca de la familia y del niño Pedrito. Nos encontramos en la calle Moyendo, al lado se encuentra el río Ica. En estos momentos vamos a ingresar a la vivienda del niño de nueve años de edad que no puede despecar a pesar de la corte edad que tiene. Vamos a ingresar a su vivienda y estas son sus condiciones en las cuales este niño de nueve años de edad se encuentra totalmente delicado de salud. Este niño, de nombre Pedrito, no puede despecar. Él sufre casi todos los días, todas las noches. Desde que nació Pedrito, todo iba normalmente hasta que cumplió sus ocho años de edad donde sus dolores comenzaron a surgir. Fue llevado a la ciudad de Lima, al hospital del niño para sus análisis correspondiente donde no le detectaron ninguna anomalías. Pero aún así, sus dolores persistían. ¿Qué es lo que necesita usted de las personas de buen corazón, de las autoridades, para que su nietecito pueda curarse de esta enfermedad? Mira, yo lo que necesitamos ahorita. ¡Valerio! Le pedimos a las autoridades y a las personas de buen corazón que nos apoyen para que el niño pueda hacer sus necesidades y, en segundo lugar, poder pasar una abuela en Navidad. Es bastante penoso, doloroso para usted como abuela. Así es. Es un gallo que sufre de eso. Lo hemos estado llevando al hospital del niño y en última vez se me dio el resultado que era negativo todo. Pero sí, igualito. Hay otras necesidades que requiere el niño, aparte de la atención, sus alimentos. Sus alimentos, lo económico, porque él tiene que comer toda comida blanda. Toda comida blanda. Por el momento necesita todas estas cositas y para sus dietas diarias. Y para usted es imposible poder contar con esos recursos económicos. No, sí, porque francamente nosotros, aquí como pobremente nosotros sacamos alimentos del comedor. Todo el comeró para los bebés. Pero nosotros, pobremente, como podemos, le damos su dieta. No muy ajeno a este problema, Pedrito y su hermana tienen que soportar el cruel frío de las noches. Este es uno de los cuartos de los ambientes del niño Pedrito, de 9 años. Este es el lugar donde él descansa durante la noche. Pueden ustedes notar al lado de la izquierda, donde entra totalmente el frío. Está entre estera y plásticos tapados ambientándose para que estos niños, que son hermanitos, puedan dormir. Solicitamos a las autoridades, a las personas de buen corazón, a las personas siqueñas, para que estos niños, en esta Navidad, al menos, puedan pasar una Navidad feliz. Y sobre todo, la salud de Pedrito, para que no esté sufriendo uno de su enfermedad y otro por la inclemencia de este frío. ¿Qué le pides a las personas para que ayuden a tu amigo Pedrito, para que se pueda curar? Que se pongan las manos en el corazón, que ayuden a mi amigo. Quiero ver a San Pedrito. Esperamos el buen corazón de las familias y autoridades siqueñas para que se sumen a esta noble causa y así poder ayudar a que Pedrito pueda seguir jugando sin penas ni dolor.